Los foros que está haciendo la presidencia del Senado son de gran importancia para la comunidad porque le abre un espacio a un sector que antes había sido escuchado de una manera diferente y con el que ellos realmente no se han sentido representados. Este tipo de espacios en lugares como universidades y lugares que son como de común visita de los habitantes de una región, pues genera una confianza y genera un lugar donde ellos puedan sentirse tranquilos para conversar, para hacer sus preguntas a la urna y para escuchar diferentes iniciativas que se llevan a cabo en el Congreso y que se sientan más cercanos a esa entidad que normalmente está muy lejos de ellos, además de solo los pocos representantes que pueden conocer en la región. Lo más valioso de este foro es conocer tanta gente que está haciendo algo desde su metro cuadrado, que realmente conocimos muchísima gente que está haciendo una pequeña cosa que para ellos es muy importante, para el escenario total es algo que no es tan representativo, pero que ese metro cuadrado y entre lo que hace uno y lo que hace la otra persona generan un cambio dentro de la región, que eso también debe ser replicado en Bogotá porque muchas veces no se conoce todas esas cosas que se hacen y que no tienen quien tenga voz para que hable en Bogotá en el Congreso sobre el tema.